Esto ha sido un trabajo por más de 20 años, esto es un reconocimiento que nos dan a las personas que trabajamos, para uno escribirse tenía que tener 15 años, yo tengo 26 años de estar en la conservación del manatea antillano, más propiamente en el corregimiento del Tigre, Cienega, el Tutumo. Bueno, sí, es la máxima distinción que da en las diferentes categorías, que da Corantioquia, Corantioquia es la primera autoridad ambiental de nuestro departamento, como es Medellín, la capital, ¿no es cierto? Entonces, nos trajimos para Ayondó, y a orgullo de mi familia también, y de mi municipio, ocupamos el primer puesto a toda una vida, por eso se llama a toda una vida, porque las personas que hemos trabajado más de 20 años, eso fuimos el ordenado el día fue, por la noche, en la ciudad de Medellín, amanecer viernes. Más que todo, nosotros estamos pendientes, ¿no?, de que a los manatíes, pues, no les pase nada, por decir algo, en época de sequía, vamos para 5 años también de estar cortándole la comida, ¿no?, porque ellos quedan empozados ahí en esa siena, en un charco. Entonces, nosotros tenemos, yo con mi familia, sin recibir un peso, puedo decirlo, hemos estado contemplando y cuidando a estos manatíes, para que ellos prácticamente no se mueran, ¿no? Ahí quedan empozados de 20 a 30 manatíes, entonces yo voy. Gracias. 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 Gracias.